Música Ya no quiero beber más, no me quiero emborrachar ¿Cómo pudo dejarme si tanto la amaba yo? Pero ahora se arrepiente y conmigo quiere volver La quisiera perdonar porque aún la quiero yo Pero ella te dejó, jamás jamás me quiso a mí Pero ella te dejó, jamás jamás perdonaré Pero ella te dejó, jamás jamás me quiso a mí Pero ella te dejó, jamás jamás perdonaré Ya no quiero beber más, no me quiero emborrachar ¿Cómo pudo dejarme si tanto la amaba yo? Pero ahora se hace bien que conmigo quiere volver La quisiera perdonar porque aún la quiero yo Pero ella te dejó, a más a más me quiso a mí Pero ella te dejó, a más a más perdonaré Pero ella te dejó, a más a más me quiso a mí Pero ella te dejó, a más a más perdonaré Pero ella te dejó, a más a más me quiso a mí Pero ella te dejó, a más a más perdonaré Pero ella te dejó, a más a más me quiso a mí Pero ella te dejó, a más a más perdonaré Música 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 Música